José Miguel Jiménez presenta este ejemplar Míxegas, un caballo que va a debutar en Puerto Rico en el clásico José Celso Barbosa, trae muy buen historial desde los Estados Unidos, caballo que estuvo corriendo principalmente en hipódromos del área oeste de los Estados Unidos y su última carrera la hizo en Belmont Park donde fue reclamado. ¿Qué te ha parecido lo que este caballo ha hecho en sus trabajos preparatorios para el José Celso Barbosa y en qué se ha basado la preparación? Bueno, fíjate, este caballo me ha correspondido bastante bien en la preparatoria, lo ha hecho bastante bien, le dimos en la tarde, en una carrera a mil metros, lo completamos las millas, lo pasó en 40 y el caballo me ha correspondido bastante bien. Este ejemplar a su llegada aquí lo ha asimilado todo sin problema en términos de aclimatación, los trabajos, la forma en que ha mantenido su salud. Bueno, fíjate, le ha encantado el clima y eso, primero estaba un poquito, porque estaba muy caliente la temperatura los días que él llegó y acababa de llegar de Nueva York y entre el viaje de Nueva York a la Florida y bajar para acá, él trabajó un poco, pero ya los 10 días por ahí ya tenía su libra y el caballo me siguió correspondiendo muy bien en los trabajos. Lo que sabes del ejemplar en términos de sus actuaciones en los Estados Unidos, ¿qué me puedes decir? Bueno, fíjate, este caballo viene bajando desde California, viene corriendo, su dos últimas carreras la ha ganado, la ganó ahora en Nueva York cuando lo reclamamos y de acuerdo a como veo el pedigree de este caballo, como veo todas sus actuaciones, el caballo es bastante bueno. He conversado con algunos participantes en el Clásico, entrenadores y me indican que es un caballo respetable en la carrera. Bueno, fíjate, hasta ahora, como te dije, la carrera que él ha hecho, viene siendo de Estados Unidos, son carreras muy buenas. Yo creo que la pista le ha gustado y él se va a enfrentar a un caballo como Dylan, que es un ejemplar también que, como todo el mundo sabe, es un caballo bastante bueno. Entiendo que va a ser bonita carrera. Tiene la capacidad de ir cerca del paso, mitad del grupo y también de atrás, es un caballo que en ese sentido parece muy versátil. ¿Tienes en mente alguna estrategia? Bueno, fíjate, es un caballo que puede venir, básicamente siempre viene de atrás, intermedio. Creo que eso va a esta opción del jinete, el jinete ya lo ha abriciado y eso, yo siempre lo que le digo a ellos que lo que tienen que hacer es lo van. De ahí para allá, eso lo hablaremos ya para la carrera, pero entiendo que seguro tendrá que irse intermedio. Su último briseo fue el sábado pasado, ¿qué distancia fue y qué tal lo hizo? Bueno, su último briseo, ahora para la milla hizo, ahora hizo como unos 50. El caballo fue briseado, pero lo único que lo apreté fue un poquito en la recta, porque ya como viene trabajando fuerte, dos vueltas bien fuertes, pues no lo quiero molestar mucho yo. ¿Esperas una gran carrera de este ejemplar en el clásico? De acuerdo a como he visto los trabajos, de acuerdo a como él se ha comportado, creo que es un gran caballo, creo que veremos un caballo corriendo en el llave, en el clásico. Éxito José Miguel, con este ejemplar Michegas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.